¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de música. Como lo mencioné, Symphony No. 9 es un juego de música diseñado por Frank Liu y Hongyang Shen. La verdad me disculpo con estos diseñadores de Taiwán, ya que estoy casi seguro que pronuncié sus nombres mal. Pero Symphony No. 9 es un juego de música, es una temática que no vemos muy seguido y por eso es que me llamó tanto la atención. En Symphony No. 9 vamos a ser patrocinadores de varios compositores de música clásica muy famosos a lo largo de la historia. Y todo esto lo vamos a estar haciendo por medio de un poquito de subastas intentando no ser tan ostentosos en el concierto que armamos, pero tampoco tan codos. Y bueno, vamos a ver cómo se juega Symphony No. 9. Y bueno, este set para Symphony No. 9, como pueden ver, es un poquito tardado ya que tienes que ensamblar cada una de estas partes y poner los cubitos en las secciones que corresponden. También cada jugador va a tener su propio tablerito donde vienen explicadas las fases de un turno y donde van a llevar control de la influencia que tengan sobre cada uno de los músicos. Cabe mencionar que Schubert solamente entra si están jugando de 4 jugadores. Y las fases del juego están muy sencillas de simplemente tomar cubitos y ofrecer dinero para el concierto. Aquí viene detallado, al inicio del turno, en orden de jugador, puedes tomar dos cubitos del color que tú quieras y agregarlo a tu tablero. Una vez que todo mundo haya hecho, hay otra nueva ronda en donde puedes tomar un cubito por 4 monedas. Esto es opcional. Y finalmente hay una última ronda donde puedes tomar un cubito adicional por 8 monedas. Siempre que tomes cubitos, tienen que ser de la parte más a la izquierda y se va a ir vaciando poco a poco. Pero en cuanto tomes cubitos, los vas a poner en tu zona de cubitos obtenidos. Una vez que ya estén en la siguiente ronda, los vas a pasar a la parte de aquí abajito. Realmente no le encontré ningún uso de esto, pero bueno. Es simplemente como para tener control de que cada jugador realmente solamente tome 4 cubos máximo. Una vez que todos los jugadores hayan tomado sus cubitos, vamos a obtener sinfonías. Y para eso se va a checar cada color el jugador que tenga la mayoría de cubitos. Ese jugador se va a llevar una losetita correspondiente a ese músico y la va a poner frente a él. Lamentablemente esto no es gratis, ya que por cada 2 cubitos que tenga de ese músico, deberá perder 1. Es decir, si hubiera tenido 4, hubiera tenido que perder 2 cubitos. Eso mantiene la pelea por la mayoría de cubitos en cada ronda muy interesante. Queremos estas losetitas ya que es lo que nos va a permitir puntuar de diferente manera. Al final de cada una de estas hileras viene una de estas losetitas, las cuales tienen lado A, lado B. Y al mismo tiempo hay un set diferente de losetitas para juegos de 3 o 2 jugadores. Estas losetas van a traer una distribución de 1, 2 o 3. Esto quiere decir que si tienes solo una loseta de este músico, esta condición solamente te va a sumar un punto. Si tienes 2, te va a sumar 2 y si tienes 3, te va a sumar 3. Lo que quiere decir esta loseta es que por cada músico diferente que tengas melodía, cada uno de esos músicos puede valer 1, 2 o 3 puntos al final del juego, dependiendo de cuántas losetas tengas de, en este caso, Handel. Todas estas losetitas vienen explicadas claramente en el instructivo y la verdad es que el instructivo también es algo muy bueno de este juego. Tiene muchísimos ejemplos y todo está explicado muy claro. Ahora, eventualmente se van a acabar los cubitos y en el momento en que se tome el último cubito, las losetas de dicho músico se van a quitar del juego y se le va a dar la vuelta al músico declarándolo que ha muerto. Como podemos ver, aquí viene exactamente el periodo histórico en el que vivió el músico, pero una vez que un músico haya muerto, ya no se pueden tomar más de sus losetas, siendo que las que tuviste son las que vas a puntuar. Entonces también hay que tener cuidado en qué momento lo haces y puede ser muy estratégico el que mates a un músico para que los demás jugadores ya no puedan obtener tantos puntos. Después de que todo mundo haya escogido los cubitos, vamos a ordenar el concierto de acuerdo a 3 secciones, que va a ser de acuerdo a la popularidad de cada músico. En esta sección solamente puede estar el músico más popular, en esta sección los otros 3 y aquí al final los últimos 2. Cabe mencionar que este tablero tiene dos lados, ahorita los voy poniendo del lado de 4 jugadores, pero a la vuelta está el de 2 y 3. Aquí es donde es importante ver la popularidad de cada músico. La popularidad de cada músico va a ser representado por el cuadro vacío que esté más a la derecha de su línea de tiempo. En este caso la popularidad de Beethoven sería 6, la de Mozart sería también 6. En caso de empate, el que esté más arriba es quien va a romper ese empate. Este orden ya viene en el instructivo, que así debe de ser. Pero mientras no tengan espacios libres, la popularidad de ellos va a ser la que tienen impresa. Entonces, por ejemplo, Handel tiene 3 de popularidad, pero en el momento en que liberamos su primer cubito se convierte en 7. Por lo cual, mover los cubitos también se vuelve estratégico para acomodar el músico en el concierto que tú quieres. Una cosa muy padre es que el acomodo de los cubitos está de acuerdo a qué tan prolíficos fueron los músicos durante su vida. Beethoven empieza no siendo tan prolífico, pero después tiene un auge y al final se vuelve el músico más popular. Sin embargo, no sé qué pasó con Handel, que al final de su vida no fue tan prolífico. Y bueno, para determinar qué concierto se va a hacer, cada jugador tiene su cajita con las monedas. Esto es secreto. Vas a decidir cuánto vas a apoyar al concierto y lo vas a poner en tu puño cerrado y a la cuenta de 3 todo el mundo va a revelar su dinero. Cabe mencionar que dinero que pagas es dinero que se va, a menos que el concierto no se haga. Como puedes ver, hay ciertos números aquí. Eso es el nivel de financiamiento del concierto. Si entre todos los jugadores solamente hay 8 u 11 monedas, quiere decir que va a ser un concierto de baja gama. De 12 a 14 se va a hacer el concierto ya moderadito. Y de 15 a 17 va a ser el concierto más prestigioso con el músico más popular. Sin embargo, si el total de dinero de los jugadores es menor a 8 o mayor a 17, el concierto no se hace. Si es menor a 8, quiere decir que los jugadores fueron muy tacaños y el concierto se ve muy chafa. Sin embargo, si se fueron arriba de 17, quiere decir que el concierto fue demasiado presuntoso y la gente se enoja del ostentoso que resulta ser. En ambos casos va a haber penalización para uno o más jugadores. Si el concierto no se hizo porque fueron muy tacaños, él o los jugadores que pusieron menos dinero van a tener que descartar un cubito del color que ellos quieran de su tablero. Y lo mismo si fue muy ostentoso. Si fue muy ostentoso, él o los jugadores que ofrecieron más dinero van a tener que descartar uno o dos cubitos. Uno o dos cubitos va a depender del momento del juego en el que estemos. En la primera mitad solamente descartas uno, pero en la segunda mitad ya vas a tener que descartar dos cubitos. Ahora, los jugadores que tengan cubitos del concierto, vamos a suponer que se hizo el concierto de en medio, donde está Beethoven, Handel y Mozart. Todos los jugadores que tengan cubitos de esos colores van a cobrar dinero por cada cubito que tengan. En este caso, el jugador de Beethoven tiene tres cubitos, lo cual quiere decir que cobraría 12 cubitos. Sin embargo, si cobras, también tendrás que pagar uno de tus cubitos una vez que hayas recibido el dinero, haciendo que tu influencia se reduzca un poco porque ya le ayudaste a poner su concierto. De igual manera, si estos conciertos se hacen, él o los jugadores que dieron más dinero se van a llevar un bono. Cabe mencionar que también el rey va a estar apoyando los conciertos, de repente con cero pesos, a veces dando dinero e inclusive quitando dinero algunas veces. La cual va a afectar un poco la cantidad de dinero que vas a estar ofertando durante los conciertos. Una vez que un concierto se hace, se pone aquí arribita y se van a poner los cubitos de los músicos que sí participaron. Luego de seis rondas, el juego se acaba y quien tenga más puntos de victoria es quien va a ganar. Cabe mencionar que hay un límite de dinero que pueden ofertar los jugadores, es de cero a ocho monedas y de cero a siete del otro lado. Cada jugador también cuenta con unos muebles que puede dar por dinero, ya sea cambiarlo directamente o ofrecerlo durante la subasta. Pero si los conservas al final del juego, valen puntos de victoria. Así que tienes que tener cuidado en qué momento los usas. Al final del juego se puntúa de acuerdo a cada una de las condiciones que tienen los diferentes músicos. Por cada tres monedas vas a ganar un punto. También vas a ganar un punto por cada sinfonía que tengas de algún músico que haya muerto. Los puntos de acuerdo a los muebles que tuviste. Y al final el que tenga más puntos de victoria es el ganador. Como pudieron ver, el juego es muy sencillo ya que se entienden los mecanismos y mucho va a tener que ver cómo planeas tu estrategia al momento de tomar los cubitos. Son dos mecanismos muy sencillitos en el cual es tomar cubos y estar poniendo dinero para financiar el concierto, pero hay muchísima, muchísima estrategia en esos dos sencillos pasos. Desde el momento en que estás tomando los cubitos, tienes que estar viendo quién tiene mayoría, si quieres puntuar, cuántos cubitos debes tomar. Y también en las subastas ciegas tienes que estar checando más o menos qué quiere cada jugador para saber cuánto es prudente ofertar. Symphony No. 9 no es un juego que a todo mundo le va a gustar. Sin embargo, si lo único que te molesta es la subasta ciega, creo que este juego lo mitiga un poquito ya que tienes varias opciones de inclusive negociar con los jugadores para que el concierto vaya en el camino en que tú quieres. Una de las cosas que debo destacar también es la producción de este juego. Los componentes están increíbles y el amor y el cuidado que se tuvo con la temática al grado de representar la vida de los músicos de manera fidedigna a su historia real y en qué momento de su vida fueron más productivos. Y de todas formas, si lo que te llamó la atención fueron los mecanismos por sí solos, creo que son muy sólidos, pero la temática te ayuda todavía un poquito más. Desde luego este juego puede ser un poquito aburrido para la gente que le gustan los juegos más pesados, más estratégicos, pero para aquellos que quieren un jueguito rápido, estratégico y con un poquito de subastas, creo que este juego es el indicado. Así que si eres de aquellos que les gusta este tipo de mecanismos, te recomiendo que sí le eches un ojo. Y bueno, eso fue todo de Symphony No. 9. La verdad es un juego que me gustó bastante a mí. Yo toco un poco de música, así que también la temática de música me llamó muchísimo la atención ya que no hay mucho de este tipo de juegos en el hobby. Y si te gustó lo que viste en este video y quieres ver más como él, por favor no olvides dejar tu manita arriba, suscribirte, activar la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales y comentar aquí abajito qué te pareció, si te llamó la atención o no Symphony No. 9. Nos estamos viendo y hasta la próxima. ¡Gracias!